Pero hoy, yo les garantizo que estamos planeando el tumbe más grande en la historia de la República Dominicana. Uno nunca sabe realmente quién te dará la oportunidad de tu vida. Lo menos que te esperas es que llegue en una pasola. Amor, ¿tenés un minuto? Amor, ¿tenés un minuto? Amor, ¿tenés un minuto?